La sesión extraordinaria de esta comisión permanente, solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con su permiso, diputado presidente. Diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos. Presente. Diputada Dulce María Rodríguez Obando. Presente. Diputada Fabiola Richie Distel. Presente. Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Presente. Diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa. Tiene licencia. Diputada María Elena Villatoro Culebro. Presente. Diputada Cecilia López Sánchez. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria María Elena Villatoro Culebro, haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el siguiente. Uno. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 10 de diciembre del 2017. Dos. Lectura del oficio asignado por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, por medio del cual propone nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios. Tres. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. Presentado por el diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, integrante de esta 66ª legislatura. Cuatro. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentado por la diputada Elizabeth Escobedo Morales, integrante de esta 66ª legislatura. Cinco. Propuesta para convocar al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 66ª legislatura. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Compañeras legisladoras, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de lectura del acta de la sesión anterior. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Asimismo, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 10 de enero del 2018. En votación económica se pregunta a esta comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En vista de la unanimidad, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, por medio del cual propone nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios. Por lo que solicito a la diputada secretaria, Elizabeth Escobedo Morales, de lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Con la facultad que me confiere el artículo 59, fracción 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en el artículo 5º transitorio del decreto número 044, de fecha 29 de diciembre de 2016, emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, y numeral 19, bárrafo segundo del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, propongo como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, con el objeto de cubrir una plaza que actualmente se encuentra vacante. Por lo anterior, solicito de este Honorable Congreso del Estado, realice el nombramiento correspondiente, en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Sin otro particular, por el momento, les envío un cordial saludo atentamente al licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Turnes a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presenté iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. Por lo que solicito a la diputada secretaria, María Elena Villatoro Culebro, de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Presidente, ciudadanos, diputados y diputadas, integrantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentes. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 48, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirles para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, integrante de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Elizabeth Escobedo Morales, integrantes de esta 66ª Legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta la fracción cuarta del párrafo primero del artículo 417 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Sin otro por particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Elizabeth Escobedo Morales, integrante de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, con fundamento al artículo 47, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas y al artículo segundo, párrafo tercero de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día martes 16 de enero del año en curso a las 12 horas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año del ejercicio constitucional de esta 66ª Legislatura para dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. 1. Propuesta para nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios. 2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. 3. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de justicia laboral. 4. Iniciativa de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del párrafo 1º del artículo 417 del Código Penal del Estado de Chiapas. 5. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas. 6. Está en discusión la propuesta para convocar al periodo extraordinario. Quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 7. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba a convocar a periodo extraordinario. Aquellas legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 7. Aprobado por unanimidad la propuesta presentada. En consecuencia, se convoca al Pleno del Congreso del Estado al primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al primer receso del tercer año del ejercicio constitucional para el día martes 16 de enero del presente año a las 12 horas, con el objeto de dar trámite legislativo a los asuntos antes mencionados, para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo sexto del artículo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emítase el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial del Estado. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para el día martes 16 de enero del presente año a las 12 horas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al ejercicio, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima sexta legislatura.